El municipio controla todo lo que es la ocupación del espacio público, esto significa en las afueras del predio ferial, en lo que dure la fiesta nacional del poncho. En este caso el municipio va a otorgar autorizaciones provisorias a todas aquellas personas que desarrollen la actividad con el tema de playas de estacionamiento y puestos de ventas de comidas rápidas. En estos dos casos, digamos, se ha hecho reunión con la gente que va a trabajar en los diferentes lugares y se les ha hecho saber que va a haber un trabajo en conjunto con inspección laboral para evitar el trabajo infantil y el trabajo adolescente. Desde ya nosotros nos guiamos con las pautas, digamos, que nos da la dirección de inspección laboral, en este caso específicamente, y nosotros vamos a colaborar en el sentido de que si la dirección de inspección laboral detecta alguna de estas situaciones, la inspección general va a retirar automáticamente las autorizaciones provisorias otorgadas a todas aquellas personas que estén trabajando en el lugar. Esto va a quedar como un antecedente, por supuesto que sí, y en el próximo pedido de autorización, y obviamente no serán tenidos en cuenta para desarrollar cualquier tipo de actividad. Gracias. 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 Gracias.